¡Suscríbete al canal de Boxeo en Español! 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 y si no pues Demagini se enfrentará contra Norval Borsa si no consigue la pelea con Regis Progress, dependiendo de lo que diga Regis Progress ya hice otro vídeo ya de eso y tendrá un título en el WBO si gana Norval Borsa que es una pelea peligrosa para Demagini en fin, así es como está el rollo danos un like, suscríbete aquí, visita nuestra página web y os veo hasta la próxima, deuces